Hoy toca una historia de Drontompa. Drontompa fue el discípulo principal de Atisha. Atisha antes de ir al Tíbet tuvo varias visiones y en una de ellas le dijeron que ahí se encontraría a su discípulo principal. Y así fue, se encontró con Drontompa. Pero la historia es de Drontompa. Resulta que en una ocasión Drontompa estaba de viaje y estaba en el camino. Y se encontró en el camino con una persona que se dedicaba a ir a las casas a hacer pullas. Son personas que llevan muchos textos, no necesariamente monjes, pero que los leen en voz alta, se saben muchos rituales. Y hacen pullas a domicilio. Lo normal cuando uno se encontraba a alguien en el camino es, pues, compartir el camino, ir los dos juntos. Y así fue. Iban los dos juntos en el camino, en la misma dirección. Pero el señor que se dedicaba a hacer pullas a domicilio, un poco arrogante, se quitó los zapatos porque le estaban haciendo daño. Bueno, ató los cordones y se los dio a Drontompa diciendo, bueno, pues, cárgame los zapatos, anda. Drontompa, un gran erudito, un gran practicante, pero era laico. Entonces, pues, pensó que era una persona normal. Pero la historia es que Drontompa no se ofendió. Al contrario, muy amablemente, cogió los zapatos, se los puso en el hombro y siguió andando. Hasta que llegaron a un punto en el cual, en el camino, se encontraron a muchos monjes en línea, en línea, en el camino, sosteniendo sus catas. Como si estuvieran recibiendo a alguien muy importante y haciendo muestras de veneración. Entonces, el señor que hace pullas se puso un poco incómodo y le preguntó a Drontompa, parece que están esperando a alguien muy importante. ¿Tú sabes que la ama importante está por venir? Que están todos los monjes afuera esperando. Y Drontompa dice, muy humildemente, yo creo que me están recibiendo a mí. Porque justo estaban llegando al monasterio de Retin. Retin es el monasterio que Drontompa fundó. Y todos los monjes estaban felices afuera, recibiéndolo. Pero cuando el señor se entera que es Drontompa, un gran ser, que están todos los monjes ahí esperándolo y recibiéndolo con tanta admiración y adoración, que le dio tanto corte, tanta vergüenza, que salió volando y se olvidó de los zapatos. Pero esta historia es muy bonita y es una historia que Geshe Lam San cuenta cuando nos habla de la humildad, de la importancia de ser humildes. No importa cuántas posesiones tengas, cuánto poder, cuánta educación, cuánto sepas, siempre, siempre es importante mantener una actitud de humildad. Y un ejemplo de ello es Drontompa.